El poder de Dios descendiendo está, el poder de Dios cayendo aquí está. Siéntelo mi hermano, él está en este lugar, el poder de Dios cadena romperá. Cristo está aquí, Cristo está aquí, Cristo está aquí. Juego del cielo, esta calle está aquí, cadenas son cortadas, piernas paralizadas, se levantan ahora, porque el poder de Dios está aquí. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacón, el mar rojo abrió y su pueblo pasó, dando la victoria a los hijos de Dios, ese mismo Dios descendiendo está aquí. El poder de Dios, el que te asesorar, el poder de Dios, el que te asesorar, con el poder de Dios una aleluya gritarás. Gloria al Cordero que pronto volverá. Cristo está aquí, Cristo está aquí, fuego del cielo está cayendo aquí. Carenas son cortadas, piernas paralizadas, se levantan ahora, porque el poder de Dios está aquí. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacón, el mar rojo abrió y su pueblo pasó, dando la victoria a los hijos de Dios, ese mismo Dios descendiendo está aquí. ¡đílj richiamente! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, bendiga! ¡Horwegen a su nombre, gloria a su Dios! ¡Gloria a su nombre, Señor! ¡Gloria a su nombre, Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a que haya sido la bendición y diseño la bendición! ¡Gloria a su nombre, Señor! ¡Aven! ¡Gloria a Dios!